¡Hola, buenas! Bienvenidos a un nuevo directo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Espectral Bienvenidos hoy a nuestro Cork City, a nuestro Cork City, en esta cuarta edición de esta Superliga, en esta League 2, ¿no? De la Premier... de la... de Inglaterra, de la Premier League, de la... de... sí, sí, de Inglaterra, la Premier League, no hay más Estamos con el Cork City, ya sabéis, estamos ahora mismo, pues a la mitad de la tabla, a la mitad de la tabla Estamos realmente cerca de los puestos de playoff Ahora mismo sumamos 29 puntos, al igual que Rayados de Monterrey, al igual que el Español, al igual que Gaston Vila Y al igual que, no sé, alguien más, suma 29... no, nadie más suma 29, pero bueno, estamos también cerquita de Niza Suma 30 puntos, 33 en Tigres, 28 por abajo Racing, Fulham, Celtic, Newcastle, 27 para CSKA de Moscú Estamos ahora mismo en la zona alta de la tabla y estamos tan solo... bueno, de hecho, no estamos ni siquiera a un punto de playoff Sino que estamos con los mismos puntos que equipos que están dentro del playoff No sé qué conseguiremos con el Cork City en esta temporada, pero bueno Ahora mismo estamos arriba y tenemos que aprovechar esto y... Y oye, pues, mirar arriba a todo lo que podamos Balance Que vemos aquí, ¿vale? Balance de... de este último mes de noviembre Que se saldó con una victoria frente al Leeds United, un empate contra Tigres Que nos clasificó para la Papa John's Trophy Que seguiremos disputando en el día de hoy Internacional de Porto Alegre nos eliminó en la FA Cup Y hoy, pues, tendremos sobre todo partidos de Liga Pero también este... creo que de la Papa John's Trophy contra el Fulham Si no me equivoco, sí, sí que lo ves Y lo ves, así que... Pues bueno, pues tendremos hoy estas dos competiciones por delante La Copa, por un lado, la Papa John's Trophy Y por otro, pues, nuestra... nuestra cuarta división Donde, bueno, pues tendremos partidos Habrá que intentar sumar victorias Y quizá, no sé, lleguemos al mercado de invierno No sé si llegaremos o no Hay que verlo porque son bastantes partidos todavía por delante Y partidos clave, porque Galatasargui es primero Porque Newcastle y Tigres hemos visto que tienen una puntuación parecida O cercana a la nuestra Así que hay que estar muy, muy atentos He mandado el ojeador a la República de Irlanda Vale, a ver qué busque jugadores por ahí Y a ver qué encuentra Y por aquí tenemos un par de jugadores muy interesantes Marcus Bailey y Vincenzo Santoro Tienen muy buena pinta estos dos jugadores De momento están en el filial Van a quedarse ahí Pero tienen muy buena pinta Sergio Caruso, bueno Vamos a ver si sube ese potencial mínimo Que ahora mismo está en 78 Vamos a ver si lo sube un poquito Y... Y tira un potencial mejor Bueno, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos Gracias por acompañarme una tarde más Vamos... A comenzar Y comenzamos contra Galatasaray Líder ahora mismo de nuestra cuarta división Uf, es partido difícil sin duda este Sin duda este partido es difícil Y... Vamos a ver No sé si Nico Williams o Tapsova para el partido Porque Tapsova lo estaba metiendo últimamente Estaba ofreciendo cositas Nico Williams quizá no tanto Quizá no tanto Nico Williams Vamos a dar entrada a Tapsova Vamos a dar entrada a Tapsova Y el resto pues el once titular Que ya todos conocemos Vamos a enfrentarnos a Galatasaray En este primer partido de hoy Y a ver, Galatasaray es buen equipo Lo normal es que... Perdamos De hecho ya... No solo es que sea buen equipo Es que ahora mismo es el líder De esta... De esta liga Ahora mismo es el líder de esta cuarta división Y hombre Pues no es un rival fácil Precisamente ¿Qué os contáis? ¿Qué tal estaréis? ¿Sabéis que ayer hice directo en Youtube? Quizá no lo sepáis Porque Youtube no notifica mi directo Pero lo tenéis por ahí... Bueno, tenéis ahí el directo resubido De Indomables El episodio 4 que tuvimos en el día de ayer Y ahí está en Youtube Bueno, ya... Lo podéis ver Lo mejor es que le has hecho a penalti Minuto 7 de partido ¿Le has hecho a penalti a...? Eh... Venga, Falcao Falcao, venga Venga, venga Vete a buscar otro, eh, Falcao Crack Máquina Tierra Venga, Falcao Vete a buscar otro... Otro panenca, eh Otro panenquita por ahí Eh Va a venir aquí Falcao a tocarme los huevos No solo no va a venir Falcao a tocarme los huevos Sino que voy a dejar esta jugada así Y si marcamos gol Te jodes, Falcao Te jodes, Falcao Va Tapsova Vamos a ver Tapsova Tapsova te ha liado muchísimo Mololan con Tapsova Gol con Tapsova, vale Vale, Tapsova se había liado muchísimo Habíamos perdido balón Ha recuperado Mololan Y la ha puesto ese pase para Tapsova Que marca primero Es un... Es un gol Medio jugado Medio simulado 50-50 Más o menos Porque la ocasión era para ponerle centronas a Womangituka que estaba entrando Y que Womangituka marcase No ha sido así Pero en segunda acción Sí que... Sí que hemos conseguido el gol Pues muy bien Estamos ganando a Galatasaray Con ese gol Medio jugado Medio simulado Y ojo que seguimos, eh Ojo que venimos Ordoñez El rebote Rabi Salva a Moslera Uy, 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 uy Centro de Womangituka Disparo fuera Uy, 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 uy Porque era el segundo By trampas A ver, no empecemos con by trampas, eh No es by trampas Es by penalti Que ha hecho Eh... A Thailand Jotaxo va El disparo De la red Uy, 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 uy Decía Le han hecho un penalti A Thailand Los campistas de Galatasaray También dirás el penalti Que le han hecho Ha sido como Una venganza Ese penalti Que, bueno, pues Pues no sé Pues no sé qué penalti Se le ha hecho Oye, y que si hay que potenciar Un poquito al equipo Para acabar metiéndonos En el playoff Pues oye, pues potenciamos Un poquito el equipo, ¿vale? Porque, bueno Cuanto antes ascendamos de división Antes tendremos más ingresos Y antes, hombre Llegaremos al objetivo final De la serie Que no es otro que ganar Esta Superliga Entonces, si hay que ir Haciendo un poquito aquí Si hay que ir dándole Pequeños impulsos al equipo De vez en cuando Pues le vamos a ir dando Esos pequeños impulsos Para progresar más rápido Para forzar un progreso más rápido Porque es que al final Si no, podemos estar Tres, cuatro temporadas En la cuarta división Y estoy seguro De que ninguno de vosotros Quiere ver tres o cuatro temporadas En la cuarta división Bueno, ganando de momento Al descanso Con ese gol de Tapsoa Ese penalti fallado por Bueno, fallado por Falcao Parado por mí también Por bofón Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Zaiki, David Oye, ¿sabéis que tengo Un canal en YouTube? Porque es que ayer No, no, no Parecía que la gente No sabía que yo tenía Un canal en YouTube Sí, tengo un canal en YouTube Hubo vídeos Diarios Modo carrera También ahora estoy subiendo Deizbón Zabijic Balón para Guamangituka Guamangituka se libra del central El disparo lo había sacado el portero De repente le cae el balón Al defensa de Galatasaray La regala Tapsova Y Tapsova hace el segundo Me parece que el GK Yerites dio bastantes subs Sí, sí Hubo un premio el otro día Después de que el Madrid Se clasificase para las semifinales De la Champions Y Yerites regaló Cinco subs Brutal, ¿eh? Leyenda, leyenda absoluta Leyenda absoluta Y ahora mismo Los que estáis en el chat Prácticamente todos Tenéis sub Es un momento Es un momento inesperado Podríamos decir Si iba a hacer cambios Al final no los he hecho Porque no sabía que mi auto era Tendría que haberlos hecho Tapsova 10 de valoración, ¿eh? Ojo, balón para Guamangituka Guamangituka dentro del área Vamos a ver qué hace Deja atrás a Mololán Ahora es Ordoñez Ordoñez, el pase no es bueno Recupera Galatasaray Que está perdiendo 2 a 0 Estamos ganando 2 a 0 a Galatasaray, ¿eh? Estamos ganando 2 a 0 a Galatasaray ¿Qué un gol lo he metido yo? Bueno No lo he metido yo Un gol Yo he hecho el 50% de un gol Pero el otro gol ha sido 100% en simulación, ¿eh? El otro gol 100% en simulación Y aquí estamos Ahora mismo Ganando 2 a 0 Me queda un cambio Voy a sacar a Richard Sampo Vale, pues los cambios Que serán en cuanto El balón salga Y ojo, ¿eh? Ojo, chicos Ojo, chicos, ¿eh? Ojo, chicos Que se puede venir Victoria contra Galatasaray Actual líder De esta cuarta división Bolo, lanke de recuperación ahí Ordoñez abriendo para Tapsova Atrás era Gómez Endao Tocando con Ravich Balón para Guaman Y tú que no va a llegar Llegó antes Muslera Otra recuperación A ver Ordoñez Ordoñez Quería tirar el balón fuera, ¿vale? Para que se hiciesen ya los cambios, tío Vale, cambios hechos Ocien, Richardson Y Nico Williams Al campo Pues oye, Tapsova Tapsova le está quitando el sitio A Nico Williams, ¿eh? Claramente Pero claramente Ojo que va Richardson, ¿eh? Apertura para Quedará Moco Estaba fuera del juego El capitán ha llegado El fucking capitán, ¿eh? El fucking capitán Yerites Un grande, ¿eh? Una leyenda absoluta Ojo ese balón Ha salvado a Buffon El disparo de Tayla Y chicos Chicos Estamos a punto Estamos a punto Ojo ese balón Buffon Y Buffon, Buffon, Buffon Buffon, 2 a 0 Ganamos al Galatasaray Líder De La cuarta división Líder De la cuarta división El Galatasaray Y hemos ganado nosotros, ¿eh? Con doble de Tapsova Hemos ganado al Galatasaray Siete tiros No, Yerites Pero bueno Pero bueno, ¿pero qué ha pasado aquí? Pero bueno, pero bueno Yerites regalando aquí suscripciones ¿Quién es? Juan Tortola ¿Cómo es Juan Tortola? ¿Quién es Juan Tortola, tío? Juan Tortola Juan Tortola tiene que ser algún amigo mío Seguro Ahora mismo no sé quién es Juan Tortola Pronúnciate en el chat Por favor, ¿quién eres? ¿Quién es Juan Tortola, tío? Juan Tortola es amigo mío Estoy seguro al 95% Pero no sé quién es Y después Es Samutriano No tengo ni idea de quién es Bueno, pues muchas gracias, Yerites Muchas gracias, Yerites Una bestia, tío Una bestia ¿Cómo ha repartido esas ¿Cómo ha repartido esas suscripciones? Pero, ¿es gente que está ahora mismo aquí en el chat? ¿Esas suscripciones se reparten a gente que está ahora mismo en el chat o? ¿O se reparten por repartir? Al azar esta vez Pero al azar absoluto, ¿no? Que se reparten a dos seguidores al azar del canal Es que no sé cómo va eso Ah, a dos seguidores al azar del canal, madre mía Pues... Pues increíble Pues Juan Tortola Diría que es Cerviño Diría que es Cerviño, tío Cerviño, que ya sabéis Bueno, para que no lo sepa Cerviño es uno de los colaboradores del Sirenito del Estrecho Y... Y diría que es él Diría que esa cuenta es suya Después le preguntaré Después le preguntaré para confirmar Pero diría que es él Bueno, chicos Vamos a vender a Harrington Nuestro portero No sé si es el segundo o es el tercer portero La cuestión es un... Es que es un jugador que no es relevante Y que va... Que va a salir en este mercado de invierno Que está a punto de llegar Con esta victoria nos hemos situado en quinta posición Galatasaray mantiene su liderato Y en Newcastle también está por ahí, eh Newcastle también está por ahí Ojo y todo al Newcastle Pero empezamos a afianzarnos en zona playoff Vamos a ver, eh Vamos a ver, vamos a ver 96 de valoración Sí, la valoración de manager ahora mismo está altísima Digo Después vas con el Madrid Ganas el triplete Y tienes 70 de valoración No, no, no Son las cosas de... Las cosas del FIFA Vamos a hacer cambios Vamos a dar entrada de nuevo Tapsoba Voy a insistir con Tapsoba El equipo está bien Están todos por encima de 95 No, no voy a hacer predicción Luis Somos pocos Después la gente no apuesta ni nada He ido a darme en la pierna Y le he dado al mando ¿Lo que ha pasado? Pues como habéis escuchado Pues le he pegado una hostia al mando Contra el suelo Bastante importante Joder Liga apretada Sí, la liga está bastante apretada Sobre todo zona de playoff Está muy apretada la zona Pensé que te enojaste No, no, no Que he ido a darme un toque en la pierna Y le he dado al mando, tío F por el mando, eh F por el mando Parece que no hay nada raro Los gatillos, los gatillos van bien PL1, R1 van bien Joysticks, girón bien No hay ninguna, no hay ninguna tecla rara Está todo, está todo correcto Está todo correcto Oye, he puesto ofensiva ¿Cómo he hecho eso? Espérate, ¿cómo he hecho eso? No, no quiero ofensiva Inquilibrada, vale Que lo había puesto ofensiva sin querer Dándole aquí a los botones Bueno, Newcastle A ver, buen equipo Newcastle, ¿no? Pero también era buen equipo Galatasaray Y se ha llevado dos Así que vamos a ver, eh Vamos a ver y confiando en Tabsoba, eh Confiando en Tabsoba que Es que está dando bastante más rendimiento Que Nico Williams De hecho para mí Tabsoba es que Casi que es titular ya, eh Por doños como Manguito Que vamos a ver qué hace de Silas Perderla Bueno, pues Pues la pierde Ojo A fichar en invierno A Ledezma Y Nazan Y Nazan y el Philips, ¿no? Para que siga contribuyendo al canal No, chicos No, no, no Dejo de mirar un segundo Y marca Saibet ¿Quién es Saibet, tío? No sé quién es Saibet No sé quién es Saibet Saibet, tío No Saibet, no Mal, mal Saibet Mal Saibet, tío Mal Saibet Eh Yo tengo presupuesto Para fichar a esos jugadores Yerites Y ya no presupuesto Presupuesto Algo de presupuesto ahí Pero Lo importante es que esos jugadores Quieran venir, eh Yo no tengo tan claro eso Eh Ledezma es el portero del Cádiz Pregunto Nazan y el Philips Es el central del Liverpool Supongo Quiero suponer Pero Ledezma es el portero del Cádiz ¿O quién es? Ojo a esa, ojo a esa ¿Quién es el 21, por favor? Fraser Ryan Fraser Ryan Fraser Ha metido el gol de su vida Ni siquiera ha salido lo del gol Para entrar a jugar Qué raro eso, ¿no? La última vez que no me salió Esto se ha quedado pillado Sí 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 El mando funciona, ¿eh? El mando funciona El mando no se ha roto No, no, se ha quedado pillado Ya empezamos Es muy pronto para que el juego Empiece a tocarme los huevos Es muy pronto para que el juego Empiece a tocarme los huevos, ¿eh? Es muy pronto, ¿vale? Son las 7 Menos 7 minutos Llevamos unos 20 minutos de directo Es muy pronto para que el juego Esté tocando los huevos, ¿eh? Es muy pronto Es muy pronto Aprovechen el emote Uh, sí, sí El emote Le desma es MCO Vale, le echaremos un ojo Esta es la nueva serie corrupta Pues sí, sí Esta serie está corrupta, ¿eh? Esta serie está completamente corrupta A ver, punto a favor Vamos a tener otra oportunidad De jugar contenido en Castle Y de que nos metan 3 goles En la primera parte Punto a favor Punto en contra Sabemos Que cuando se queda pillado una vez Ya esto entra en un ciclo Y empieza una Y otra 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 Vamos a cargar carrera A ver No sé si he hecho algo 18-48 Vale, 18-48 Eso es lo último que tengo Y he guardado justo antes De negociar por Harrington Es decir Voy a tener que volver a negociar por Harrington A ver Si esto empieza a petar ¿Hacemos un just chatting o qué? Se vino el just chatting Pues Tiene mala pinta, ¿eh, Jiménez? Tiene mala pinta Tiene mala pinta, ¿eh? Se viene el just chatting, ¿eh? 3-50 Odo Carrera retro Mira, ¿sabéis lo que podemos hacer? Si se queda pillado Presentamos La serie de Online Soccer Manager Que por cierto Hay una historia muy curiosa Que contar con lo de Online Soccer Manager Vale Si se vuelve a quedar pillado el juego Y tal Y acabamos con un just chatting Hablaremos sobre Sobre esa serie de fútbol De Online Soccer Manager Y sobre una historia que tengo que contar Una anécdota Yo creo que es muy interesante Bueno Damos entrada a Tapsoa No hago cambios No toco nada raro Volvemos Y a ver qué pasa Yo quiero volver al FIFA 16 Bueno Es una opción Lo que pasa que creo que El juego El juego lo tengo ahí descargado Creo Lo que pasa que no Creo que no tengo las partidas Creo que no tengo ahí las partidas Entraríamos a comprobarlo Entraríamos a comprobarlo Pero creo que no tengo las partidas por ahí Porque como Cambié el disco duro de la Play No sé si guardé las partidas No sé si guardé las partidas La verdad que no No sé No sé Pero bueno Si se vuelve a quedar pillado y tal Y tenemos que cambiar el directo Pues lo miramos A ver chicos Defensivamente estamos Haciendo unas cositas Un poquito Un poquito raras El Newcastle tiene buenos jugadores Pero Defensivamente Está habiendo unos movimientos Un poco extraños Un poco extraños Hasta el punto De que Gómez Lateral izquierdo Estaba en esa jugada Defendiendo a la derecha Esas son las cosas Las cosas raras que digo Voy a la recuperación ahí Del Pino Agua Manguituca Agua Manguituca Ha estado lento Para pasarla Pues un modo carrera retro Por la risa Es un ratillo Sí, podría estar bien Uff Ojo a esa Ha sacado Bofón Disparo de Ryan Fraser Ataca en Newcastle Vamos a ver esta Bofón 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 Gianluigi Gianluigi Va a entrar Voy a entrar a sacar rápido Y a Y a evitar que pegue El pelotazo arriba Y la perdamos Sin mucho sentido O el FIFA 19 Que fue el primero Con licencia de Champions Hombre ¿He hecho yo todo eso Para que la pierdan En un pase de mierda? ¿He hecho todo eso Para que la pierdan En un pase de mierda? Lamentablemente sí Lamentablemente sí Si llega a ser que vea Se bugea Vámonos al PES A ver El tema De los corruptos Y de que se quede Pillado el juego Es cuestión De un FIFA No se van a quedar Pillados Todos los FIFA El PS El PS es que Nada El PS Yo ya lo dije En su momento Yo jugué La Liga Master De PS 20 Y es que no me gustaba Dejé de jugar La Liga Master De PS 20 Porque es que no me gustaba Tío Porque no te No tenías la posibilidad De hacer La plantilla Que te gustaba Te rechazaban De venir Un montón de jugadores Tenías que pagar Unas cláusulas Prohibitivas Para poder Fichar a los jugadores Tenías que ponerle Unos sueldos De la hostia Que era una locura Eso La verdad que El PS 20 No Y después eso también Tío Querías fichar un suplente Y no quería No quería venir Al equipo Ningún jugador Porque decía Que no se que Que no iba a tener importancia Bueno Yerite ¿Qué nos tienes preparado Para hoy? Tuvimos hace Hace dos semanas Un directo Exactamente igual Que este Exactamente Igual Que este Exijo que mi votación Cuente por nueve Que son las subs Que he donado este mes Vale Me parece Me parece correcto Me parece correcto Eh ¿Qué votas? Yerite Vamos a darle Una última oportunidad Se ha quedado pillado Dos veces Si se ha quedado pillado Una tercera vez Dejo de jugar al FIFA Es que esto No lo sé Es que esto Os pasa a vosotros Solo me pasa a mí No entiendo nada Es que no entiendo nada Dale a simulación rápida Pero simulación rápida Es una mierda Tío Es que para simular rápido No juego Para simular rápido No juego Ojo Se me ocurre otra opción ¿Y si juego al partido? Igual jugando el partido ¿Eh? Rompo el ciclo de De quedarse pillado Voy a jugar el partido Chicos Voy a jugar el partido Te quedas pillado Si simulo Voy a jugar el partido Y a ver si tienes huevos De quedarte pillado ¿Eh? A ver si tienes huevos De quedarte pillado Voy a jugar el partido Igual tendría que haber aumentado Un poco la dificultad Eh Puede ser Si Puede ser Por un momento me he asustado He visto tanto tiempo La pandemia Y he dicho Se va a quedar La pandemia No, no, no Me ha dejado Me ha dejado A ver este ¿Quién es? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Pues le ha dado el palo Karamanko por favor Un poquito de definición Karamanko hijo Eh Si, si Los jugadores aquí calentando Mira Silas Guamangituka 12 goles Silas Leyenda Algún día darán la cara A Silas Guamangituka Algún día Mientras tanto Tiramos con Con lo que tenemos Ese era Eh Al mirón Al mirón Bueno Los jugadores de la Premier Tienen todo la cara hecha Da igual Da igual De igual el nivel que tengo Tienes la Premier Tienes cara hecha A ver por favor Torellaya Banda Ya no me jodas tío O Frazer A que me marca A que me marca A que me marca A que me marca Pues mal Lo tengo en 89 Ahora En la sexta temporada Con 30 goles totales 30 goles totales En esa temporada No en el global Por favor No me asustes Vámonos Guamangituka Te la llevas Tremenda fumada Tremenda fumada Tremenda fumada Guamangituka Guamangituka Está aceptado A ver No voy a meter 20 goles No es plan No es plan De coger yo aquí Y meter 20 goles Que puedo hacerlo Entonces vamos a intentar Hacer alguna jugada Así espectacular No sé Tocando de primeras A ver si marco Alguno de chilena O algo No, eso sí puede estar Más interesante Y sobre todo Lo importante Que al descanso El juego me deja avanzar He intentado dar ese pase Dos veces No ha salido Ninguna de las dos Mololán Mololán me gusta Chaval de la cantera Mira como En dado Chavales de la cantera Aquí en el primer equipo Como debe ser Como debe ser No, hombre Guamangituka Hazte una chilena Hazte una chilena Guamangituka Es bastante alto Para girarse igual Igual le cuesta Le cuesta un poquito Buena recuperación De Mario Ordóñez Javi Hitch No es en la cantera Pero es un Riyan Riyan de Kedira Tío ¿Quién nos iba a decir Que vamos a acabar Con el Riyan de Kedira En la plantilla? No he querido tirar En la temporada Global más 80 En cuatro temporadas Son unos 60-85 Son bastantes goles A ver Si lo comparas Con el Vinicius del multiverso No Pero es que El Vinicius del multiverso Es una locura ¿Habéis tenido vosotros Algún jugador Mejor que ese Vinicius? Es que ese Vinicius Es un nivel Escandaloso ¿Eh? Dark descubría Un nuevo Diego Valencia ¿Cómo nuevo? ¿Qué pasa? ¿Ha nacido Un nuevo Diego Valencia? Rápido Topsoba No es Topsoba Es Caramon Codembele Pensaba que era Topsoba Vale Esta si he querido marcar ¿Ha tirado con la rodilla? Por favor Quiero ver repetición Este gol ¿Ha tirado con la rodilla? ¿Ha tirado con la rodilla? Garaboco de Embele La carrera El centro Sí, sí, sí Ha tirado con la rodilla Tío Qué grande Tío A mí era el DT 55 goles En una temporada Eh Pero ¿Se mantuvo más tiempo O solo fue una temporada? 29 de Liga Eso sí En Champions 20 ¿Cómo abarcar 20 goles En la Champions? ¿Cómo abarcar 20 goles En la Champions? Tío, pero ¿qué locura es esa? ¿Pero tú juegas partidos Yerite eso? Porque todo simulado A mí no me cuadra 20 goles ¿Qué escándalo De delantero Tiene que ser ese? Ojo En simulación Hizo 5 en un partido Madre mía Hombre, contra Lo que motivamos Q sin portero Se pueden marcar esos goles Qué grande Lo que motivamos Q cuando se queda Sin portero Tío Tiene que haber Más equipos así Más equipos estos Del resto del mundo Que compitan en la Champions Y que Claro Al no poder fichar jugadores Cuando se retire su portero Pues se quedan sin portero Bueno, cuando se retire O cuando le fichen Al portero Que también puede pasar A ver Luka Jovic Se me marcó 44 goles al liga Y 20 en la Champions Joder Increíble Uy Todo A ver Mololán Espérate aquí una Vaya tirito Yo jugué Simulando visual Y yo jugué Y quedé en el partido 6-4 Era el teto 6 goles Eso 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 ayuda Eso ayuda Todos un aplauso Y hacer la ola Una camiseta gratis Para Yerites Firmada Oye ¿Os gustaría Que hiciésemos Merchandising Del canal O qué? Una duda Que siempre he tenido ¿No? ¿Os gustaría Que hiciese Merchandising Del canal? Podríamos hacer Podríamos hacer Cositas Tío También es un tema Que me gusta mucho El tema De las camisetas Personalizadas Y todo eso Me parece Un tema muy interesante De hecho La iniciativa De tener unas camisetas Del equipo De Clubes Pro Fue mía Que ahí tengo La equipación De los piratas De estrecho Que ya la he mostrado Más de una vez Seguramente haremos Algo de merchandising Del chiringuito De estrecho Porque no tan bien Aquí del canal ¿No? ¿Os gustaría Algo así? Ya que vamos a hacer Aquí Las camisetas De chiringuito Esas Esas quizá No os molan Porque al final Bueno pues No tiene tanta audiencia Como puedo tener yo Aquí solo jugando Moda carrera No Bueno Más o menos Estaremos ahí A la par Pero Pero sí Podría Podría molar ¿No? Podría ser interesante Eso Por lo cual De caramaco Bémelec Sí Os gustaría Trazalete de capitán Personalizado para mí Hombre Por supuesto Por supuesto Camisetas Mascarillas Gel Calcedí Mochila Nevera De playa De todo De todo Jordi Absolutamente De todo Pues tendría que buscar Mira pues Me voy a poner a ello Me voy a poner a ello Tengo que Tendría que buscar Alguna web o algo Que te permita hacer Tu propio merchandising Y Y no sé Quizá un día en directo Pues oye Pues Ponernos a mirar Aquí un poquito Cómo podría quedar Todo Y a lo mejor Tampoco tiene que ser Tampoco No tiene que haber No tiene que haber De todo Pero Oye Unas camisetas Una camiseta simple Básica Que tenga algo Algo del canal Pues mira Podría estar bien Rebote A mí me gustaría Una taza Tío No tengo yo así Ninguna taza No tengo yo así Ninguna taza especial Y oye Una taza Una taza De chiringuito De estrecho O una taza Del canal O algo Podría molar ¿Por qué no? Voy a sacar a Thompson Sí Voy a sacar a Thompson En Arriba Woman Y tú con la banda Y listo Yo creo que a WJ Le encantaría Doritos y pizza Personalizados Pues sí Sin duda Sin duda Sin duda Hay webs Que te lo hacen Pero ellos Se quedan un tanto por ciento Y te exigen Un mínimo de subs Y un mínimo de ventas Bueno Pues eso es lo que me tocaría Mirar a mí un poquito Pero yo recuerdo Creo Yo en su momento vi algo Y creo que era una web Que no tenía No exigía ningún requisito No sé Tengo que Tengo que Tengo que informarme Tengo que informarme un poquito A ver qué Qué se puede hacer Bueno El partido es acerca de terminar A ver Entiendo yo Que no se va a quedar pillado Después de Estar jugando yo aquí El partido completo Sería Sería tocar los huevos De mala manera He metido ya un quinto gol Creo que no voy a marcar más ¿Por qué estás jugando? Pregunta Jiménez Jiménez Has estado perdido Bueno mira El juego se ha quedado pillado En un total de Dos ocasiones Y Viendo que se iba a quedar pillado Una tercera Se me ha ocurrido La brillante idea De jugar el partido A ver si así Pues no se queda pillado Y El juego Pues nos permite Jugar ¿No? Es que Estaría bien que un juego Te permitiese jugar Estaría realmente bien Menuda le ha soltado A Nico Williams ¿Eh? O sea que va a pitar falta Pues nada Pues le han soltado ahí Dos o tres a Nico Williams No han pitado nada El partido que sigue Grande Nico Comida de Arkespectre La taza tú Con Con mi promoción ¿No? Hombre Lo bueno de las latas de atún Eso Conserva bien mucho tiempo Es una comida Que se puede Que se puede enviar ¿No? Porque eso aguanta bien Aguanta bien mucho tiempo No es algo fresco Vámonos Richardson Vámonos Richardson Vámonos Richardson Vás en la última Vámonos Richardson Vás en la última Tiempo de descuento Y evidentemente No ha querido tirar Podría haberlo hecho 0-5 Ganamos al Newcastle Pero lo importante No es el partido Ni el resultado Lo importante Es que el juego Me permita jugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video